La jugada corta o viene el centro, el toque corto, el balón para Vargas, se arrima Vargas, ahora la mete al área, sale Arquero, Álvarez, soltó el remate al arco, se salvó, se salvó, se salvó, se reporteó, pide mano penal, le reclama del asistente. Y no se metió, y no se metió, sí, efectivamente, se quedó en el corner el cañón. La jugada, Paniagua tira, sí, es mano penal y expulsión de Fidencio Viedo, por impedir una posibilidad manifiesta de gol. Se dio vuelta Paniagua, y ahí la mano, es total, tal vez se confundió con la rodilla el asistente, y no pudo sacar la conclusión correcta, pero aquí es una mano deliberada, expulsión de Fidencio.